Música Laboratorio farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propolio D, en base a Propolios Certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. Música El propolio ha sido utilizado desde hace miles de años con fines medicinales. Elba Cárdenas, química del Laboratorio Apiter, nos habla en esta ocasión sobre el jarabe de Propolio D, sus indicaciones, su efecto antiinflamatorio, mucolítico y antitucígeno. Música Elba, qué placer tenerla nuevamente aquí en Hablemos de Salud. Bueno, y muy agradecidos nosotros también de poder participar en este programa. La verdad que, como estamos en invierno, dijimos no puede haber mejor persona para hablarnos de ciertos temas que Elba del Laboratorio Apiter. Estamos en invierno, se viene el resfrío, las gripes, enfermedades respiratorias, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, dentro de la línea nuestra de Propolio D hemos desarrollado un jarabe que justamente es para la época que estamos pasando con estos fríos tensos y que realmente nos ayudan mucho para todo problema respiratorio, gripes, resfríos, etc. De todo el malestar, digamos, que traen este tipo de enfermedades. Este jarabe, ¿sirve para prevenir además también este tipo de enfermedades? Sí, justamente. Es un jarabe que no solamente actúa en el momento para determinadas afecciones, sino que previene una serie de temas y crisis, por ejemplo, crisis asmática. Digo esto, ¿por qué? Porque hay dos propiedades muy importantes que los distancian de los jarabes corrientes. Una es la propiedad antiinflamatoria que tiene este jarabe, que actúa a nivel de la membrana mucosa de las vías respiratorias, tanto altas como bajas, estoy hablando de nariz, garganta, laringe, bronquio, pulmones, es decir, que abarca las dos fases, digamos, de las vías respiratorias y también disminuye, ayuda a disminuir la mucosidad. Por lo tanto, ese es un eslabón muy importante que tienen en cuenta muchos los especialistas neumólogos en este caso. ¿Es lo que diferencia el jarabe de propóleo D a cualquier otro tipo de jarabe que esté en plaza, por ejemplo? Justamente. Pero además, en las crisis asmáticas, es decir, disminuye lo que es la frecuencia y la intensidad de las crisis asmáticas. ¿Esto qué hace? Se pueden disminuir corticoides antiinflamatorios, mejor dicho, productos que actúan como el corticoide, como los antialérgicos también. ¿Y qué hace? Aleja la posibilidad de usar los inhaladores. Tema muy preocupante, sobre todo en las madres, cuando los niños son pequeños y ya tienen que usar bastante frecuente inhaladores, ¿verdad? Porque los corticoides, en la medida del tiempo de uso, algún efecto secundario traen de futuro. Este es un producto natural que no tiene contraindicaciones y que esas dos facetas que nombré, por un lado, vías respiratorias generales y por otro lado, en el tema asma, es muy importante. Y fue estudiado en Uruguay por neumólogos, diferentes neumólogos, en trabajos clínicos, donde ellos demuestran que el paciente asmático viene con mejor bienestar, buena posibilidad de respirar bien y también la facilidad de poder exhalar todo lo que es mucus, es decir, la fluidificación de las secreciones mucosas. Es decir que es bastante completo en todo este aval clínico que se hace en los asmáticos, ¿verdad? ¿El jarabe de propóleo es inmunostimulante también y antitusígeno? También. Es una de las propiedades, junto con la antiinflamatoria, que te iba a hablar, que es un inmunostimulante y que con eso amplía la capacidad de nuestro organismo de dar una respuesta. O lo que decimos vulgarmente, aumenta nuestras defensas, ¿verdad? Es decir, aumenta la capacidad del organismo de reaccionar. Entonces, el individuo se siente con mejor estado para poder responder a este tipo de afecciones. Porque no sé si tú sabes que el jarabe de propóleo no solamente actúa en bacterias, sino actúa en virus. Y todos los procesos congestivos de vías respiratorias, resfríos y gripes, no son dadas por bacterias, son dadas por virus. Y eso hace que este producto sea muy eficaz en ese tipo de reacciones. ¿Y cuándo se indica el jarabe de propóleo? O sea, teniendo en cuenta que es un medicamento que lo tenemos de venta libre en farmacias. Si, digo, como paciente estoy con una afección de este tipo y puedo ir a comprarlo y tomarlo sin ningún riesgo o necesariamente tengo que, me lo tiene que recetar un médico, por ejemplo. Normalmente, si soy un diabético importante, lo consultaría al médico porque tiene miel. Entonces, tiene azúcares. Por lo tanto, ahí se le indicarían las cápsulas de propóleo, por ejemplo, que no tienen ningún efecto como tiene el jarabe con miel, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, con tos, bronquitis, estados gripales, congestivos de nariz, senusitis, tipo faringitis también, alivia todo eso porque, como dije anteriormente, al desinflamar las membranas de la mucosa, está actuando en todo el sistema respiratorio, desde nariz, laringe, bronquios. Entonces, ¿es compatible también con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, con antibióticos? Bueno, justamente está comprobado que el propóleo aumenta la capacidad de los antibióticos y también lo mantiene más en el tiempo. Es decir, potencializa la acción de los antibióticos y permanece más tiempo el actuar, digamos, del antibiótico. ¿En niños? En niños se aconseja que con menos de seis meses no es conveniente, por precaución. O sea, lo que se indica es las embarazadas con más de tres meses de embarazo y los niños con menos, perdón, con más de seis meses de vida. Pero no tienen ningún tipo de problema, al contrario, los beneficia. Los beneficia, sí. Siempre se pide comenzar con una pequeña dosis cuando es un niño. Ahí están indicados en el prospecto, pero siempre con pequeñas cantidades. Algo que es muy compatible también son los caramelos de propóleo, además de ser riquísimos. Digo, tienen varias presentaciones con miel, con menta. Los caramelos de propóleo, bueno, están formados por propóleo y miel fundamentalmente. Sabemos que tanto en el jarabe la miel como en los caramelos es balsámica y además el propóleo tiene aceites esenciales que junto con la miel producen un efecto balsámico y también de alivio a lo que es la irritación y la tos, ¿verdad? En el caso de tanto del jarabe como los caramelos. Justamente eso le iba a preguntar. Los caramelos parecen que tuvieran hasta como anestesia, pero yo los he probado. Ha estado muy mal de la garganta incluso hasta antes de grabar y es ingerir unos caramelitos y de verdad se te alivian. Sí, de verdad son analgésicos también y digamos suavizan. Por eso siempre decimos ante el primer molestia o dolor de garganta comenzar a consumir y con dos o tres por días, porque no es un caramelo para degustar. Hay que tener en cuenta que es un caramelo que es medicamentoso, por lo tanto nos ayuda a no solamente a sacar la irritación y la molestia de la garganta, sino que si yo como ocho seguidos también estoy barriendo la barrera de defensa de mi organismo. Es decir, que alcanza con tres caramelitos por día, funcionan bien. Bueno, muchísimas gracias Salva por este informe y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!